Grupo Cero Televisión En vivo y en directo desde el Teatrillo Grupo Cero el concierto de tangos El tango argentino desde Andalucía Con ustedes, Elena Trujillo, la marquesa del tango Aquí en este espacio que comparto con vosotros De telonera del gran concierto que va a venir en un ratito Así que vamos a ir calentando el escenario Venimos de poesía y flamenco Ya estamos ahí en situación Y nos vamos a Argentina Pero pasando por Andalucía Les voy a cantar un tango del año 1925 Que se llama Fea Procurando que el mundo no la vea Ahí va la pobre fea, camino del toquiel A su paso, cual todas las mañanas Las burlas inhumanas la hieren por doquier Cuando alguno le dice una torpeza Inclina la cabeza, transiga de dolor Y piensa con amargo desencanto ¿Por qué se reían tanto de mi fealda, señor? Una noche y su viejita en el cuarto llorando la encontró Y la fea pobrecita La tragedia de su alma le confió Aquel hombre que debía Conocirla muy pronto ante el altar Con su amiga Rosalía La que ella más quería Se acaba de escapar Cada vez que la llevan a una fiesta En procura de olvido y distracción Con el último acorde de la orquesta En su alma bonita la ilusión Pobre fea, sus amigas se han casado Solo ella está huérfana de amor Pobre fea, ayer le han encargado En la guardia de su hermana la menor En plena juventud ya estaba vieja Nunca saluda aquella al ver tanta maldad Soportando en su alma sola y mustia Con una cruz de angustia La cruz de su fialdad Para todos tenía una sonrisa Fue el horde de su risa Su drama nadie vio Pero fue tan pesada su cadena Tan grande fue su pena Que anoche se mató ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! La fea que sufría la fea Pobrecita Que se gana el suicidio Por eso mejor comenzar su psicoanálisis Para que el tango sea tango Y su vida sea otra cosa O no se sube el escenario y juega Pero la vida es otra cosa Como este tango de Francisco Canaro Que se llama Cara sucia Cara sucia, cara sucia, cara sucia Te has bebido con la cara sin lavar Esa cara tan bonita y picarona Que refleja una pasión angelical Si tu cara fuera espejo de tu alma Siempre sucia la debieras de llevar Y mis labios tuvieran que ser la fuente Donde tu cara se tendría que lavar Manda lavarte la cara En la fuente del amor Y que el brillo de tus ojos Igualen siempre a tus labios rojos de amor Anda lavarte la cara Y deslumbra como el sol Y hasta el mismo San Antonio Pecaría, cara sucia, cara sucia Confesándote su amor Por tu audacia y tu figura de billete Por tu modo coquetón de caminar Por tu trata de traviesa pispileta Por tu modo maliciosa de mirar Por tu rubia cabellina y soletijada Por tu modo encantador de conversar Es un motivo para que todos los mozos Cara sucia te critiquen al pasar ¡Bravo! ¡Bravo! Cara sucia Hay que tener un poco de amor cerca Para que todo parezca más bonito Y ahora otro consejo Que nos da el mundo ribero Atenti e vita He de decirles que me acompaña El latado Al piano Me acompaña el maestro Manuel Valencia Al piano En otras oportunidades lo tenemos en directo Ahora estoy en periodo de prácticas Y les tengo aquí en su compañía Gracias Francisco Canaro En el mundo ribero Todos los autores de tango Y gracias a los maestros que nos enseñan A estar aquí disfrutando Cuando estés en la vereda Y te fiche un bacanazo Vos apretes la chitula Y no te le deches a ver Que no manjes que estás lista Al primer tiro de lazo Y que por un par de leones Bien plancheado te perderé Cuando vengas para el centro Caminas brunando al suelo Arrastrando los fangullos Y arrimada en la pared Como si ya no tuvieras ilusiones Y consuelo Pues si no dicen los giles Que tiene Chau va a perder Si veo unos guantes Patitos rajales Un par de polainas rajales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolillas Porque te perdés A esos bigotitos Que parecen línea Que en vez de bigotes Son un espinel Atenta y bebetas Seguí mi consejo Que soy zorro viejo Y te quiero bien Abájate en la pollera Por donde nace el tobillo Déjate crecer el pelo De un buen pranete lucir Cómprate un torso de fierro Con remaches y tornillos Y dale oliva al polvo A la crema y al carmín Toma leche con vainilla Son chocolate con churros Aunque estés en el momento Propiamente del vermo Después cómprate un bufoso Y cachando el primer turro El amor encontraría Donde hace perder la salud Si veo unos guantes Patitos rajales Un par de polainas rajales también A esos sobre todo Con catorce ojales No le des bolillas Porque te perdés A esos finotitos Que parecen línea Que en vez de bigote Son un espinel Atenta y bebetas Seguí mi consejo Que soy zorro viejo Y te quiero bien Y te quiero bien ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! Muchas gracias Vamos a tener que poner aplausos enlatados Que más de caliente aquí Muy bien Consejos Que nos da el tango Y nos vamos ahora A uno de esos barrios De Buenos Aires Que yo no he tenido el placer Que yo no he tenido el placer de visitar Pero sí de conocer A través de la poesía Y de los amigos argentinos Y nos vamos a una de esas calles Donde había Chicas muy bonitas Pero que se dejaban perder Por su sueño Y por la vida Vamos a cantar el tango Mano cruel De Carmelo Mutalelli Fuiste la pigamada De la calle Pepirí La calle nunca olvidada Que aunque yo te conocí Y porque eres linda y buena Un muchacho medio loco Te hizo reina del piropo En un verso muy fifí Tu gracia sumó en las milongas cautivar Por tu cariño Suspió más de un varón Y no encontraba sin embargo el ideal Capaz de hacer estremecer tu corazón Pero en las sombras acechaba El vil ladrón Que ajo tu encanto juvenil Con mano cruel Cedió tu oído a sus palabras de pasión Y abandonaste para siempre el barrio aquel Hoy te he visto en la salida Hoy te he visto en la salida De un lujoso acabaré Y en tu carita frijita Y en tu carita frijita Una pena adiviné Y yo sé que hasta el alma dieras Por volver a ser la que eras No podrás la primavera, de tu vida ya se fue, hoy ya no soy la linda piro que mimó. La muchachada de la calle pedí, aquella calle donde yo te conocí, y donde un mozo soñador tanto te amó. Mintió que el hombre que riquezas te ofreció, con mano cruel ajo tu encanto y tu virtud, fuiste la rosa de fragante juventud, curtó al rosal el caballero que pasó. Es universal, ¿verdad? Y aquí, otro desengaño, cuantos desengaños. Aquí tenemos un tango de Celedonio Flores, Margot. ¡Gracias! 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 Desde lejos se tembló el capelantrón abacanada, que naciste en la mugre de un convento de Arrabal. Pero hay algo que te vende, yo no sé si en la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a la pricha de percalde. Ese cuerpo que te marca a los compases cantadores, del candombe, del cuantango, del candombe, del monjil. Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropas de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Aramela Unil. Son mentiras, no fue un guapo, compadrón, mi propotente, ni un malo veterano, el que al piso te largó. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente ver retines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un jaete de desubilla te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar final licores, a lujoso reservar el vestido de Julián. Y tu vieja, pobre vieja, la vas toda la semana, pa' poder parar la olla con pobreza franciscana, en el viejo conventillo alumbrado que lo sué. Yo recuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy usas acuerde, será con Rosita Rococó. Me reviento en tu presencia, pagaría por no verte, si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Margot, todos estos tangos están en mi primer disco, el tango argentino desde Andalucía, lo tienen a su disposición en Grupo Cero, nos contactan y se lo enviamos allá donde estén, para que sufras, digo para que disfruten. No, están muy lindos, muy lindos tangos. Y ahora vamos a cantar otra desdichada, pobrecita. Alejandra Menaza, la poeta, psicoanalista y médica, nuestra compañera el otro día escribía, y Selena está cantando tangos feministas, de mujeres fuertes, mujeres que no se entregan a cualquier cosa. Pues verdad, son mujeres que se sobreponen hasta a sí mismas, porque muchas veces ella misma se hace de sufrir. Vamos a cantar Nunca tuvo novio, de música de Agustín Bardi y letra de Enrique Cadiz Camo, un tango de 1930. A ver Menaza, ¿qué te parece todo esto? Música Pero solterona te has quedado, sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia es enfermado, puesta de soles, hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental En el que una niña guarda en vano consumida por mal de amor En la soledad de su pieza de soltera está el dolor Triste realidad es el fin de su humor, nada sin amor Y ahora si al llorar van las lágrimas temblando tu emoción En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar El primero melodioso de su voz tras el ventanal Mientras viva la llovizna del cristal Con tus ojos más nublados de dolor Soñas un pasaje de amor Nunca tuvo novio pobrecita porque el amor no fue A asomar el vino humilde de muchacha A reanimar las flores de sus años Yo comí un montón de desengaños Igual que vos y más y más Que no te dije aventurosa que en mi pecho va a olvidar Mi club ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Nos vamos encaminando al final porque viene por ahí la voz de Clemence Entonces nos vamos a ir despidiendo con dos retos, dos vals Uno que viene en el disco, que tengo que seguir practicándolo Y otro nuevo, que todavía es... El nuevo, el nuevo ¿Empiezo por el nuevo? Sí Bueno, empiezo por el nuevo y luego vamos al otro El nuevo se llama Absurdo Y es de Homero y Vigilio Escoso Ayer estaba recordando Tu casa, mi casa Portal donde la luna se aburrió esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos Y estamos más solos Siento un falso en tu piano llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera y enciende el fubor Una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo Se guiaba nuestro amor Pudo el amor Según un nudo Más dudo que pudo Prochando vencer Una casa era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa era pobre Una casa era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Y así Por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor que está marchito en un estruche de oro Mi amor que a fin de darse se quedó sin brasas Y al ver que nos pusimos viejos Y estamos tan solos Siento un falso en tu piano llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera y enciende el fubor Una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo Se guiaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más dudo que pudo Luchando vencer Una casa era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser ¡Vamos! Gracias Preciosa Sí, ya mismo la tuya Pero muy grave, ¿no? Sí Como estoy todavía verde Los agudos ahí Sí Ya la vamos a hacer más bonita Para mí, en vivo Y ahora para terminar Y dejar con ese plato fuerte De la noche de Sábado Grupo Cero Un vals de Francisco Canaro Que es Yo no sé Que me han hecho tus ojos Yo no sé si es cariño el que siento Yo no sé si será una pasión Solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Y al mirarme me matan de amor Y al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios me olvida el dolor Tus ojos para mí Son un centro de ilusión Que alumbra la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellas Que van reflejando Térmula y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos para mí Son el reflejo fiel De un alma que al querer Quierra confrede sí Tus ojos para mí Serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanzas Y esplendor Porque tus ojos son mi amor Yo no sé cuántas noches de insomnio En tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche Con tus ojos preciosos soñé Yo no sé que me han hecho tus ojos Que me embrujan con su resplandor Solo sé que lo llevo en mi alma Tu imagen marcada con fuego de amor Tus ojos para mí Son luces de ilusión Que albergo para ti Tus ojos son destellas Que van reflejando Térmula y amor Tus ojos son divinos Y me tienen preso En su alrededor Tus ojos para mí Son un reflejo fiel De un alma que al querer Quierra confrede sí Tus ojos para mí Serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiará Por un sendero de esperanzas Y esplendor Porque Tus ojos son Mi amor ¡Bravo! Muchísimas gracias En este espacio Que nos brinda el Teatrillo Grupo Cero Para desarrollar nuestras pasiones artísticas Con vosotros Y con todos los artistas del Grupo Cero Pasamos en unos instantes Al concierto en vivo y en directo De Clemón Sionís Cantando poemas De Miguel Oscar Menaza Como cada sábado aquí Relentándonos con esa maravillosa voz Nos vemos el sábado próximo aquí En la tarde de tangos Pero ahora me voy Conmigo Chao 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 Chao